¿Qué es la experiencia del viaje? También en un lugar que no era familiar, que tienes que aprender el idioma, entonces hay esa cuestión de sentirse un poquito al margen, ¿no? Luego me fui a Alemania, también pasar a estar tiempo en Japón y luego después de esos 12 años de estar viajando y trabajando fuera, regresar al Perú y trabajar acá por primera vez. Y siendo mi casa, como que en ese momento no se sentía familiar para trabajar. Entonces yo creo que por ahí viene un poco esta cuestión de investigar, no sé, el espacio, estas relaciones o vínculos, ya sean afectivos o contextuales que tenemos con espacios, personas, lugares. Que la obra siempre tiene algún tipo de relación con el lugar o el contexto en donde se va a mostrar. Investigo a veces, generalmente, primero sobre el lugar. Sobre el lugar, sobre la historia, sobre las condiciones espaciales. Y luego en base a lo que vaya encontrando, me enfoco en un aspecto en específico. Y la parte material o física o formal viene a raíz de lo que encuentro en esa investigación. ¿Cómo se forman los vínculos afectivos que tenemos con un espacio? Estas cuestiones de memoria colectiva también, ¿no? Porque a veces uno se relaciona con un espacio de manera muy íntima, por una cuestión personal o... Sí, por experiencias, cosas de familia, etcétera. Pero también a la misma vez compartimos algún tipo de vínculo de manera colectiva. Creo que esta identidad o esta relación con lo japonés de alguna manera se manifiesta en el tratamiento de los materiales. Por ejemplo, yo uso muchísimo blanco, la cuestión monocromática, más minimalista. Y no sé si son cosas que aprendí estando en Japón o que aprendí de mi casa o de las cosas que aprendes de los abuelos o de cómo las cosas estaban organizadas en su casa, sus espacios. Nunca he logrado identificar así tan preciso de dónde viene esta cuestión estética. El vacío y la ausencia y el desplazamiento para mí son importantes para la investigación. Y por otro lado, también esta cuestión de lo blanco, del espacio no atiborrado de objetos, de cosas, colores, como un espacio casi como de contemplación. Gracias. 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 Gracias.